qué tal amigos buenas tardes estamos en la calle canal entre hidalgo y madero en la colonia centro del puerto de veracruz donde se registra un voraz incendio en un negocio de plásticos ya en el lugar bomberos municipales se encuentran combatiendo este siniestro que al parecer hasta el momento no hay personas lesionadas ese es el reporte que hay hasta el momento vamos a acercarnos un poco más para llevarles vean el humo que está saliendo de este negocio ya los demás locales y casas contiguas fueron evacuadas por personal de protección civil y elementos policíacos ahí vemos a los bomberos que están tratando de sofocar el fuego pero pues bueno se van a llevar aquí más tiempo y necesitan apoyo de más unidades de más pipas más bomberos ya que te repito este negocio es de vasos platos y demás plásticos vean se desconoce qué fue lo que inició este este incendio posiblemente algún cortocircuito las llamas alcanzan varios metros varios metros de altura incluso se alcanza a ver desde desde varias calles cerca de aquí les repito la dirección es canal entre hidalgo y madero un corto un incendio al parecer iniciado por un cortocircuito en este negocio de plásticos ya bomberos municipales se encuentra combatiendo este siniestro hay algunos vehículos que bueno lo han encontrado a los a los propietarios para que vengan a retirar los los que sí bueno sabemos que ya los demás locales y casas contiguas fueron evacuadas por personal de rescate pues vean ahí está la intensidad de este incendio tanto en la planta baja como en el primer piso ayúdennos a compartir esta información para que toda la ciudadanía esté informado de lo que sucede en el centro histórico del puerto de veracruz les repito un voraz incendio en este negocio que se llama la surti es de plásticos al parecer se inició por un cortocircuito eso es lo que se presume y bueno pues ahorita vemos a bomberos y personal de protección civil que están retirando este vehículo esta camioneta jeep no se encontró al conductor y bueno pues para evitar que las llamas lleguen a él o que pase alguna tragedia mayor lo están empujando ya como pudieron abrieron la ventanilla lo pusieron en neutral y bueno pues ahí lo llevan arrastrando a lo llevan empujando ya lo van a sacar de la zona y bueno pues aquí en los alrededores está causando demasiada alarma con los locatarios con los ciudadanos pero bueno ahí está la información para toda la población que están preguntando también por vía inbox y whatsapp que nos están haciendo llegar reporte que qué es lo que sucede bueno pues como ustedes están viendo un incendio en un negocio del centro histórico del puerto de veracruz es un negocio de plásticos vasos platos tapas y demás bueno pues ahí vemos las llamas y bueno pues ahí están los bomberos ya trabajando al parecer viene en otra bien otra unidad más vienen unidades más para controlar por completo este incendio vean las llamas vean son varios metros de altura de las que alcanzan y es pues fuego negro negro debido a que son puros plásticos los que se está quemando tanto en la planta baja como en el primer piso hasta al parecer no hay personas lesionadas los empleados creo que si lograron salir a tiempo ahorita vamos a investigar un poquito más para ver si estaba estaban elaborando también bueno vemos a personal de tránsito municipal que están resguardando ya cerraron la vialidad a la altura de hidalgo así que para que tomen sus debidas precauciones creo que también van a cerrar la calle antes de hidalgo desde me parece que desde bravo por ahí van a van a cerrar para evitar el paso de vehículos y bueno aquí vemos a mucha gente que fue testigo de esta situación que están aquí a la expectativa están este grabando también para informar a a toda la gente a sus conocidos les repito la dirección estamos en la calle canal entre madero madero y hidalgo madero y hidalgo en el centro histórico del puerto de veracruz y bueno pues ahí siguen siguen trabajando para controlar este este incendio ya ahorita ya se alcanza a ver que sale menos humo y bueno pues les repito es ha sido un lunes un lunes muy movido varios accidentes varios atropellados y ahorita este incendio también la persona que fue encontrada sin vida en la laguna de allá de geo los pinos donde transmitió a un compañero que ha tenido fallas fallas con sus el su equipo celular por eso es que no se han podido concretar bien las transmisiones pero hacemos lo posible por llevarles la información ahí en nuestro compañero franco transmitió hace rato ahí en geo los pinos y bueno pues ahorita un servidor está aquí en la calle canal llevándoles este incendio y bueno pues habíamos a los bomberos con este calorón y todavía el calor que se siente ahí cerca de donde se está incendiando bueno pues también respetos para ellos también sabemos que en el interior está el director el director de protección civil y bomberos alfonso cardona también está eh apoyando en las labores a su está apoyando a su equipo repito la dirección para quienes preguntan es canal canal entre hidalgo y madero en el centro histórico del puerto de veracruz es incendio en este negocio de plásticos llamado la surti y bueno pues vean el humo que se está concentrando en aquella zona saludos a todos los que nos sintonizan desde diversas partes de la ciudad y también del país y fuera del país también gracias 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 a todos y bueno pues esto es lo que lo que se registra aquí en el puerto de veracruz un voraz incendio al parecer no hay personas lesionadas ni mascotas tampoco por ahí preguntaban la zona se encuentra cerrada resguardada por personal de protección civil también de elementos policíacos y la vialidad está cerrada por tránsito municipal también acaban de llegar para médicos de la cruz roja para pues estar al pendiente por cualquier situación que se necesite ya que que sea alguien algún bombero sobre todo que resulte intoxicado o algo así vean vean las llamas de este lado ya alcanzó parte de los negocios de esta plaza que está aquí bueno todo esto es un es una plaza en sí pero lo que estaba nada más incendiando es este negocio pero ya las llamas alcanzaron otros locales más vamos a hacernos para acá para que vean aquí es donde se ve más fuerte donde se ve más fuerte las llamas ahí están vean como lo fuerte de este siniestro y bueno pues ahí ya vemos a los bomberos a protección civil hasta ya se unieron elementos de tránsito en el apoyo ya vinieron a quitar este vehículo ya encontraron al propietario y bueno pues un elemento un bombero fue el encargado de quitarlo lo van a mover de esta zona peligrosa ahí está el director de protección civil y bomberos alfonso cardona que al parecer bueno está pidiendo más apoyo para combatir este siniestro que ya se está saliendo de control ya está como les decía llegando a otros a otros locales si no es que ya llegó por la parte trasera porque no se alcanza a ver vemos a los bomberos por la parte frontal y también por este pasillo también por ahí están combatiendo el fuego y bueno pues están en espera de que llegue más apoyo para controlar este siniestro bueno ya llegó otra otra unidad vienen también llegando los paramédicos de la cruz roja que van a estar al pendiente para pues bueno cualquier situación que necesiten de auxilio necesiten los bomberos y bueno pues aquí vemos al director de protección civil alfonso cardona y bueno pues ya estaba desde el inicio de este siniestro estuvo en el interior y bueno pues ahorita está haciendo cambio del equipo autónomo ya que bueno pues si vean está saliendo ya ahora más humo y bueno pues vean este vamos a llevarles vean ahí están vean el humo y bueno pues esto yo creo que se va a llevar un poco más de tiempo si no es que yo creo que como unas tres horas más porque como les mencionaba ya se está saliendo de control ya está llegando a los demás locales en esta plaza ubicada en la esquina de canal e hidalgo y bueno pues así es una gran labor una profesión muy riesgosa la que hacen estos elementos del heroico cuerpo de bomberos y bueno vean que de este otro local ya está comenzando a salir también humo al parecer ya se está incendiando no sabemos bien qué es lo que hay arriba de este donde en esas ventanas en ese local posiblemente sea también parte de este negocio que vemos abajo que dice envolturas de méxico posiblemente pues sea la planta alta de este negocio también que bueno pues como lo dice envolturas hay este papel hay bolsas para regalo y demás cosas que también pueden incendiarse rápidamente y junto bueno junto de las envolturas está una tortería que también es un riesgo porque tienen gas le repito todos los negocios todas las casas contiguas ya fueron evacuadas desde un principio por personal de protección civil y también por elementos policíacos elementos de la municipal naval y estatal también tránsito municipal se encuentra en el lugar apoyando con el cierre de vialidades y también de vez en cuando se meten a echar mano a jalar mangueras y a apoyar a los bomberos y nuevamente les comento que también para médicos de la cruz roja están aquí para estar al pendiente por si necesitan el apoyo toda la colonia centro ya se llenó de humo es difícil la visibilidad y también bueno pues es un poco complicado en aquella zona sobre todo de canal hacia allende allá está todo lleno de humo y bueno pues es también un poco difícil respirar y bueno pues aquí está la información compartan compartan para que pues toda la ciudadanía estén informada de lo que sucede aquí en el puerto de veracruz en la zona en el centro histórico y bueno pues vemos que desde varios puntos están combatiendo el fuego vean el que están más más combatiendo es en este de negocio de plásticos pero ahora ya también hay de aquel lado no sabemos si la parte alta sea parte también del negocio envolturas de méxico también también sabemos que hay un vamos a ver si cierto hay un local de animalitos vamos a preguntar a los de protección civil oye amigo hay un local de animales también ya lo sacaron bueno pues aquí ya le informamos al personal de protección civil que hay un negocio de animales hay una veterinaria y bueno pues esperemos que también vayan a checar ese punto porque bueno con este humazón se pueden intoxicar vamos a ver si vean vean demasiado ahí va el personal de protección civil les decía que había hay un negocio de mascotas van a checarlo bueno aquí va personal de protección de protección civil a checar el negocio de mascota también elementos de la policía estatal también elementos de la policía estatal hay un negocio de animales por aquí hay un negocio de animales por aquí ya no ya no ya no ya no ah bueno pues aquí nos aquí nos informa personal de protección civil para quienes preguntan ya no está ya no está el el negocio el negocio de animales es una era una veterinaria donde no sabía pero ya no gracias 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 no están les confirmamos oficial ya no están los animales verdad ya no está el local de animales ya no está ahí ah bien bueno pues aquí vemos a un elemento de la policía estatal y los de protección civil ya ingresaron a la plaza para para checar ese ese dato que nos dieron de que había una veterinaria que había animalitos ahí ya no está afortunadamente vean vean todo el humazón ya para adentro pues ya desalojaron a todos los negocios todos los negocios de esta avenida hidalgo ya fueron desalojados porque ya si es difícil respirar y sobre todo estos negocios que son encerrados se empieza a concentrar el humo y bueno pues alguien puede resultar intoxicado ah pues ahí nos dicen que está junto al de sama sobre canal entonces bueno ya sería hasta por hidalgo no bueno ahí ya aunque también es riesgoso por el humo que se está concentrando hacia aquella zona vemos aquí toda la movilización vean de este lado bueno aquí posiblemente sea el humo que se está saliendo por estos negocios también hay carros particulares que ya están ya llegaron los propietarios y ya empiezan a retirarlos y vean no se ve nada no se ve nada en la calle hidalgo y bueno pues aquí vean toda la ciudadanía que está pues a la expectativa de lo que sucede aquí en la calle canal e hidalgo en el centro histórico este voraz incendio que ya se salió de control y bueno posiblemente lleguen más elementos bomberiles para pues apoyar en sopocar en controlar este incendio para quienes preguntaban sobre el negocio de animales ya no está ya no está aquí en la plaza y bueno pues aquí vemos que incluso llegan bomberos ya que estaban en sus casas vienen en el apoyo de sus compañeros como el chavo que está aquí creo que también es bombero y bueno vino a apoyar a sus compañeros y bueno por ahí nos dicen gracias a judí el que nos está diciendo que ya vienen los bomberos vienen por la parte del regional ahorita los que están aquí son los que están en en el centro y bueno pues ya van bajando también las unidades que están ahí en el nuevo veracruz si claro que también hay riesgo en la tortería ya ellos los bomberos ya saben ya ya andan checando eso están tratando de que no llegue a que ya no se extienda más a los negocios hasta el momento pues solamente sería este de plásticos y bueno pues aquí vemos que vienen llegando personal de bomberos conurbados en apoyo a bomberos municipales de veracruz vamos a verla vean viene llegando otra otra pipa de bomberos conurbados para apoyar en este voracien centro también vienen en la unidad de paramédicos así que bueno pues si no tienen nada que hacer aquí en el centro histórico pues no se acerquen a la perversa bueno pues aquí vemos al director de bomberos municipales pues dando instrucciones a los elementos de conurbados se están poniendo de acuerdo unos van a combatir de un lado y otros por el área donde hace rato entramos por el área de hidalgo unos sobre canal otros sobre hidalgo pues bueno pues ahí ya vemos que empiezan a jalar las líneas también hay elementos de la policía municipal estatal, naval, tránsito, protección civil están paramédicos de la Cruz Roja de conurbados todos están aquí unidos para pues apoyar en este incendio en este vorace incendio que sigue, sigue sigue sin ser controlado vean ahí todavía en el pasillo se alcanza a ver bueno pues aquí vemos a los roperos algunos ya se están relevando porque ya pues si es es un arduo trabajo el que están haciendo ya también los están hidratando también llegó una ambulancia de la Cruz Roja oye la avisamos a... a ver la gente oye Lili oye y vean algunos bomberos pues salen, salen ya les estábamos preguntando que si quieren el apoyo de los paramédicos para ir a hablarles algunos pues salen y bueno pues ah bueno hay pregunta por la placa creo que no está aquí, no está en este turno pero bueno esta otra mujer aquí en esta gran labor de bomberos municipales vean ella también está aquí dándole batalla a este incendio a este incendio y bueno pues hace rato para quienes preguntan hace rato nos metimos nos metimos de que lado de que lado con protección civil y elementos de la policía estatal y ingresamos para checar si estaba todavía el negocio de animales ya no está bueno la veterinaria afortunadamente ya nosotros entramos con personal de protección civil y de la policía estatal vean vean ya se salió mal de control ya comenzó a salir fuego de este lado este del negocio vean 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 las llamas que están saliendo por las ventanas de ese local ya en el lugar se encuentran también en apoyo bomberos conurbados en apoyo de los bomberos municipales de Veracruz y vienen más unidades todavía para combatir este fuerte incendio que se registró hace que inició hace algunos minutos en esta plaza inició en este negocio de plásticos y bueno pues está expandiendo a otros más como en este de envolturas de México vamos a llevarles imágenes de este lado y la verdad o sea si el calor del solecito que que amaneció hoy estaba fuerte ahora imagínense como se siente aquí la verdad que sí está intenso pero bueno aquí andamos llevándoles la información para que todos ustedes estén bien enterados a las personas a las personas que están alarmadas escribiéndonos por whatsapp por inbox y también por llamadas gracias gracias a todos por hacernos llegar a este reporte también y bueno para quienes apenas nos están escribiendo que no saben qué es lo que pasa y que alcanzan a ver el humo desde varios metros de distancia desde varias colonias bueno pues es un incendio en esta plaza que inició en este de en este negocio de de plásticos llamada la surti ubicada aquí en canal hidalgo y madero en el centro histórico o bueno pues también podría decir que es en canal esquina con bueno sería el canal entre el callejón reforma y la avenida hidalgo y vean ya ya comenzó a salir más más fuego de esta ventanilla y bueno pues siguen siguen sigue el largo trabajo de los rescatistas todos ellos vienen al mando del director de protección civil Alfonso Cardona que bueno llegó enseguida que reportaron el incendio él se movilizó con sus elementos para dar las indicaciones correspondientes y así rápidamente combatir este fuego el cual ya se está saliendo se salió ya de control ya alcanzó varios negocios no le puedo decir cuantos y simplemente son aproximadamente ya 4 4 minutos los que ya fueron alcanzados por el fuego oigan y ahora que estoy aquí ahorita les voy a pasar otro dato que es diferente al que está aquí en el incendio recordarán la marquesina creo que se llama bueno, el techo, vamos a decirlo así el techo de este local, de esta dulcería pues vean, hasta el momento no ha sido reparada, afortunadamente esa vez que nosotros le transmitimos en vivo no había personas pasando en ese momento y bueno, vean, ahí sigue, sigue sin ser reparado, está en ruinas este edificio y vean esto es para que protección civil ya que está aquí, o el ayuntamiento también el ayuntamiento de Veracruz venga y cheque esto porque no puede ser posible que esté así nada más, con estos palos, estas vigas nada más sosteniendo el techo para prevención en pleno centro histórico de por sí, bueno ya hay mucho mala imagen con el turismo también con la ciudadanía mucho peligro con los hoyos los registros todos los baches la falta de luminarias y ahora vean este edificio que sigue sin ser reparado solamente le pusieron con estos palos con estos palos para bueno, vean estos palos de esta dulcería el edificio está en completa ruina no han hecho nada las autoridades municipales por llamar la atención a los dueños de este negocio de este edificio para que ya reparen y quiten todo esto que es un peligro para la ciudadanía bueno, pues aquí vemos estamos de este lado vean a toda la gente también aquí están los elementos de la Cruz Roja el pendiente por cualquier apoyo que necesiten los bomberos y bueno, pues ya que ya que ya que está este incendio aquí también bueno, pues aprovechamos para informarles del mal estado de este edificio ojalá que las autoridades municipales hagan algo porque esos palos ahí nada más sosteniendo el techo es un peligro para la ciudadanía se recordarán cuando nosotros transmitimos cuando transmitimos que se cayó que afortunadamente no hubo no hubo personas lesionadas y bueno, pues ojalá ojalá que esta información este dato les llegue al personal del ayuntamiento vean, ahí está cómo se ven cómo se ven esos esos polines o vigas o vigas ojalá bueno, por ahí nos comentan vean también este poste de concreto que está todo cuarteado también es un peligro bueno, toda la ciudad está lleno de peligros de baches hoyos los puentes todos en mal no tienen mantenimiento y bueno, pues esperemos que las autoridades municipales hagan algo y bueno, pues aquí vemos a alguien del ayuntamiento los bomberos unos por aquí a ver, vamos a a ver qué lo permite entrar por la parte inferior apagando completamente ya ahorita lo que está aquí es decir es la gran medida bueno, vamos a ya se amontonaron todos vamos a tratar de ahorita en un momento que esté más desocupado hacerle una entrevista al director de de bomberos municipales la verdad que también no se va a escuchar muy bien porque está el ruido de las de las motobombas y bueno acá vemos que vienen llegando otra unidad de bomberos y bueno es que ni no es ni 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 . ¿Quiere agua? Claro, agárreme aquí y me voy a poner la apete No le apete nada ¿Quieres agua? Ok, esto es el� server ¡Era el lugar! Es el aire ¡Sos mics, agujeros! En el horario, ya Dieta Bapa que arriba son como oficinas no saben cuantos son edición trabajo que no hay designados pues básicamente eso nada más que hasta el momento no saben que fue lo que edición fue esta parte para arriba no es parte de acá para el fondo son oficinas y para acá son otros locales bueno pues ahí nuestro compañero Franco nos informa que el director de protección civil y bomberos Alfonso Cardona mencionó que el incendio se inició en este local que es de plásticos y demás artículos para fiestas, bueno pues se inició aquí se desconoce que fue lo que provocó el siniestro no hay personas lesionadas y bueno pues el fuego se expandió a la parte de arriba donde son oficinas y bueno pues ya llegó a otros a otros locales y bueno pues ya llegaron más elementos de bomberos municipales bajaron desde la zona del nuevo Veracruz desde las otras bases están bajando para apoyar a bomberos conurbados y a los bomberos municipales que estaban aquí en el centro bueno pues vamos a llevarles bueno pues vamos a llevarles pues vean desde el otro lado que ya se son dos, tres, cuatro, cinco, seis cinco unidades de bomberos entre municipales y conurbados vamos a la ruedera bueno pues aquí vemos bueno pues aquí vemos y también aquí aparte hay ya están los propietarios de los negocios algunos pues están preocupados por su por su venta por su listo listo bueno aquí vemos que se están preparando con su equipo autónomo algunos bomberos que van a ingresar por aquí por este callejón por la entrada de Hidalgo para quienes preguntan la dirección nuevamente estamos en la ahorita estamos en la esquina de Hidalgo y Canal y bueno pues allá a lo lejos vemos que es Canal Esteban Morales y la que le sigue a Esteban Morales está cerrado la vialidad por personal de tránsito así que tomen vías alternas que no tienen nada que hacer en el centro no se acerquen la verdad es que pues está hay poca visibilidad hay poca hay problemas con el humo el humo puede intoxicar a alguna persona algún niño algún bebé les repito no hay personas leccionadas todos los locales y domicilio oficinas y domicilios contiguos en la parte trasera que están por el callejón reforma todo todo fue desalojado incluso a los trabajadores de esta dulcería los edificios los otros que están aquí también sobre Hidalgo todos fueron fueron evacuados todos están cerrados vemos la movilización hay de todas las corporaciones policiales también bomberos municipales conurbados paramédicos de Cruz Roja paramédicos de conurbados incluso ya también personal del ayuntamiento anda por aquí vean lo que les decía el mal aspecto y el peligro de este edificio ya está el mal estado de esto vean bueno pues ya vemos a los bomberos ya desgastados ya cansados pero bueno pues ahí con ánimo de seguir en su profesión en este arduo trabajo que están haciendo algunos vienen y perdón que confirma Alfonso que el incendio fue aquí y yo opino las causas no se sabe arriba hay oficinas de este lado también esta parte me pide que es como una plaza como una placita no sabe si arriba porque otro dice que había veterinaria y no sé qué tanto rollo dice que nada más él ve que había oficinas no sabe si había una veterinaria que estaba allá abajo en el callejóncito ya no está ya no está ya hayan tres y un polo de veras ah bueno y que arriba les preocupaba un tanque pero mientras no haya flama no hay nada porque en la torcería tiene un tanque estacionario ok gracias escuchamos a nuestro compañero Franco perdón bueno pues aquí vemos que para quienes preguntaban también hay mujeres en bomberos municipales de hombro con hombro trabajan en este ardo en este ardo el labor de de combatir incendios para quienes se preocupaban por lo del tanque estacionario hasta el momento dicen que no es el director comenta que no es un riesgo que no es un riesgo «¡cuero flores!» en serio un parque estacionario » «¿Antería en Roman» «¡Guero!» «¡Ah, me as fucké!» «¡Ah, me as fucké!» «¡H awaits!» Oigan, a mí que no se cierran, se llevaron a cabo de vida por aquí, es por lo tanto de este. Bueno, ¿están que ven? Ya se están hidratando. Cansancio. Ya están desgastados. Como les decías, el calorón que hay, normal, ahora con el fuerte incendio que está aquí en esta plaza. Bueno, bien, salen, se refrescan, se hidratan y le vuelven a entrar al quite para tratar de controlar lo antes posible este fuerte incendio. No se alcanza a ver, pero bueno, ahí más o menos hay una fila de bomberos que están, algunos subiendo, todos con su equipo autónomo. Bueno, pues nuevamente les pido que apoyen compartiendo esta transmisión para que toda la ciudadanía esté informada de lo que sucede aquí en el puerto de Veracruz, en la zona céntrica, justo en la calle de... Ahí preguntan, estamos en Canal, entre Hidalgo y Madero, en el centro histórico del puerto de Veracruz. Aquí tienen de todo, ¿eh? Tienen agua, tienen electrolitos, tienen hasta los refrescos que también es para... Para que se le baje la presión. Aquí ahorita ya les mandaron para seguir hidratándose porque este incendio, las labores van a continuar un rato más. Bueno, también tienen electrolitos, ahí los llevan. Bueno, para quienes también me leen un comentario, que preguntan qué fue lo que pasó en Geo Los Pinos hace rato. Fue allá de encontrar a una persona en las lagunas, ahí de Geo Los Pinos. Ahí fue encontrada sin vida, al parecer se ahogó. Ahí en un rato más, si no es que ya mis compañeros ya tuvieron la información de ese suceso. Igual ahí un compañero, su compañero Franco, acudió a transmitir, pero le decíamos que tiene falla en su equipo telefónico. Y bueno, pues, ya es un poquito complicado, pero hacemos lo posible por llevarles la información. Bueno, pues, aquí vemos al equipo de protección civil apoyando. Y hay compañeros reporteros que están apoyando a los rescatistas. Incluso, o sea, nosotros vamos a terminar aquí, oliendo humo. Y bueno, pues, vamos a terminar aquí, oliendo humo. Por ejemplo, el incendio no se sabe bien todavía, pero se presume un cortocircuito. Es lo que se presume todavía, no se sabe bien, con certeza. Es lo que mencionó el director de protección civil y bomberos, Alfonso Cardona, que no se sabe qué fue lo que originó. El incendio inició aquí en ese negocio, de nombre de la Surti. Y bueno, pues, ahí el director preguntó por la veterinaria. Pero ya su equipo de protección civil ya les informó que no, que ellos ya revisaron. Incluso si están desde el principio de la transmisión, hace rato ingresamos a ver dónde estaba la veterinaria con protección civil y un elemento de la policía estatal. Y bueno, pues, verificamos que efectivamente ya no está ahí el local. Y bueno, pues, verificamos que no se sabe bien. Bueno, aquí vemos a... Las unidades de la Cruz Roja, que están al pendiente también, para cualquier apoyo a los bomberos. Y bueno, pues, ahí está toda la movilización. Vemos que están sacando plásticos y todo lo que pueda volver a prenderse de este local de plásticos. Y bueno, ya creo que esta unidad que vemos aquí de bomberos, la pipa roja ya... Ya se le acabó el agua, creo que van a ir por más. Va a hacer recarga también la otra pipa, la número 3 de Conurbados. Y bueno, ahí vemos también, vamos por allá. Vemos que hay una... Vemos que hay una... Este, una pipa... Articular acá también, creo. Vamos a ver. Bueno, aquí ya se va una, llegó otra más. Y bueno, vean que también, personal de Grupo Más, mandó una pipa en apoyo. Porque, bueno, pues aquí van a necesitar demasiada agua para controlar este incendio. Vean. Esta pipa número 4 de Grupo Más fue mandada también para el apoyo de este incendio. Bueno, pues aquí está. Vean, también va a estar cerca para cualquier apoyo. No sabemos si la van a meter o en esta van a traspasar el agua a otra pipa. Pero bueno, aquí está una pipa de Grupo Más al pendiente también. En el apoyo de los bomberos. Y vienen llegando en este momento elementos de la Sedena. Vienen llegando elementos de la Sedena, vean. También el apoyo. Les repito, vienen arribando también elementos de la Secretaría de Defensa. En apoyo para resguardar la zona. Y bueno, pues ahorita ya vemos que ya empieza a salir poco humo ya. Podríamos, puedo atrever a decir que ya está prácticamente, que será en un 60% controlada la situación. Ya igual acá ya se incluyó la intensidad del humo. Ya vemos las unidades de bomberos. Ah, también Protección Civil del Estado ya está aquí también. Vean, la circulación está cerrada aquí en Estedas Morales. Vean, aquí hay muchos negocios cerrados. Todos fueron desalojados. Son dos unidades del ejército mexicano. Las que arribaron a este incendio. Y vean todos los negocios que están cerrados por quienes preguntaban si estaban trabajando. A todos los desalojaron. A todos los dueños de los negocios les pidieron que por seguridad cerraran. Cerraran sus locales. Vean todo. Toda esta zona está cerrada. Todos los localitos que están aquí también fueron cerrados. ¿Puede ser de sí? Sí. Sí. Bueno, también me falta a mí ahorita un buen vasito de coca. Bien frío porque ya... Ya me lo pide la garganta. O agua. Pero bueno. Lo importante, aunque es trágico, es que no hay personas lesionadas. Solamente daños, pérdidas materiales. Como les decía, dentro de la tragedia, pues afortunadamente no hay personas lesionadas. Ni personas fallecidas. Solamente pérdidas materiales. Bueno, pues gracias a todos por conectarse. Vamos a cortar la transmisión. Aquí los bomberos van a seguir todavía un rato más. Pero como les decía hace rato, pues ya prácticamente está controlado en un 70%. Porque aquí, aparte de todavía de controlar las llamas, tienen que enfriar toda la zona para evitar que vuelva a prenderse. Gracias a todos los que estuvieron desde el principio en esta transmisión. Gracias también a todos los que se fueron conectando y nos apoyaron en compartir esto para que toda la ciudadanía esté informada desde todos lados de los que nos estén viendo. Les repito, es canal entre Madero e Hidalgo en la colonia centro del puerto de Veracruz. Y hay vialidades a la redonda que están cerradas. Negocios también cerrados. No hay personas lesionadas. Solamente pérdidas materiales. Saludos a todos y gracias. Muchas gracias a todos. Estamos al pendiente. Que tengan buena tarde. Gracias.